Música No me pides nada con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas He sido contigo abriendo mi alfaltad Pero no puedo entiéndome Porque me miras con sabor La mujer mía soñando Y mi vida amándote No puedo entiéndome No me enamores por favor Que no aliviarte de los dos No estaré dañándote Prefiero irme entiéndome Música Ya no me preocupo La consecuencia se ha vuelto Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!